Hola, ¿qué tal? Un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli y desde la sala de redacción de la prensa gráfica, estas son las noticias más importantes de este martes. El torneo latinoamericano de Surf Palace Latin Pro 2019 se realizará del 13 al 16 de noviembre en la Bocana de la Playa El Tunco con más de 100 surfistas de la región. Así lo informaron las autoridades del Ministerio de Turismo y el presidente del INDES quienes dijeron además de que este torneo es el cierre de la temporada 2019 de la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales y el primero en el país en la categoría 6 Estrellas Prime. Actualmente hay más de 35 millones de surfistas a nivel internacional, generan más de 50 mil millones de dólares y divisas en tema de industria y de turismo y esto quiere decir que El Salvador tiene toda la posibilidad de ser el ancla de la región, de distinguirse de todos los países de Centroamérica como el mejor país para surfear y visitar sus otros destinos turísticos. Las jornadas competitivas se desarrollarán desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde todos los días de competición y paralelo a esto se realizarán presentaciones artísticas para que tanto participantes como visitantes disfruten del evento. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien gobernó en ese país por casi 14 años, llegó a México donde recibió asilo político luego de considerar que su vida corría peligro en el país suramericano. El presidente de México me salvó la vida, dijo Morales ante los medios en la capital mexicana donde aseguró que a pesar de su renuncia no se alejará de la política. Morales renunció a la presidencia luego de la presión social ejercida por las protestas que se desataron por los resultados electorales en ese país que le daban inicialmente la victoria. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, aseguró que los 91 millones de dólares solicitados para la segunda fase del Plan Control Territorial serán ejecutados por otras carteras de Estado y no por la de seguridad. Tenía el Viceministerio de Prevención, pero ese Viceministerio se ha suprimido porque todas las demás carteras de Estado que tienen trabajo cercano a la población son las que se van a encargar de realizar la prevención ahora. Ya no lo vamos a hacer directamente como se solía hacer en la administración anterior, la prevención de la violencia. No obstante, la acompañamos. Como les digo, esos fondos no se van a invertir desde el Ministerio de Justicia. Por eso es que este servidor no ha llegado a la Asamblea Legislativa a defender o a decir cuál es el destino en el cual se van a ocupar estos fondos, porque no va a ser el Ministerio de Justicia quien los va a ejecutar. Por su parte, la comisionada de la presidencia, Carolina Recinos, aclaró que esos 91 millones solo serán parte de los 575 millones de dólares que conforman una estrategia para intervenir de manera sistemática en municipios violentos olvidados por gestiones anteriores y donde se excluye a los jóvenes. Tiene 91 millones y forma parte de una estrategia que en un primer momento asciende más o menos como 575 millones. Muchos de esos extraídos de un presupuesto, digamos, que estaba inoficioso y que ha sido redireccionado para poder trabajar en componentes sociales, en componentes de una intervención sistémica en territorios caracterizados por su exclusión y por su violencia. En esos 575 millones están estos 91 que fueron solicitados para proyectos específicos que complementen una intervención social e integral en aquellos territorios que encontramos abandonados y excluidos. A pesar de que los diputados afirman no oponerse a la aprobación de los fondos, ARENA y el FMLN, siguen realizando preguntas mientras que Gana dijo estar listo para dar sus votos y se aprueben los fondos para la ejecución de la segunda fase del Plan Control Territorial. La selección de El Salvador se prepara para sus últimos dos Juegos de la Liga de Naciones y para hablar más de este tema me acompaña Luis Duarte, quien nos comentará cómo viene preparado Fito Zelaya para enfrentar estos Juegos. ¿Qué tal Luis? Un gusto tenerte en Noticias LPG. Igualmente es un gusto estar acá contigo, Ana Birma. Bien Luis, sabemos que la selección se ha venido preparando constantemente para esos últimos dos compromisos que tiene la Liga de Naciones, sin embargo Luis, Fito Zelaya se incorporó hasta hoy, de hecho la selección hoy tuvo el tercer entrenamiento, pero Fito Zelaya se integra hasta hoy a esos trabajos. Cuéntanos, ¿cómo viene preparado en realidad Fito Zelaya para enfrentar esos dos compromisos que son importantes? Así es, ya lo mencionaste, es muy importante lo que se viene para la selección nacional. Rodolfo Zelaya se incorporó más tarde a la selección porque estuvo reunido con su equipo Los Ángeles FC, el equipo de la MLS que es la principal liga estadounidense. Fito estuvo reunido con ellos porque está hablando de su futuro, él tiene que definir si se va a mantener un año más con este equipo o si va a cambiar de aires. Obviamente estas reuniones que son muy importantes para su carrera hicieron que se atrasara. Este es el primer entreno de Rodolfo Zelaya con la selección, a pesar de que es la tercera práctica de la selección, como ya lo mencionabas. Luis, ¿y qué puede aportarle el delantero Fito Zelaya a la selección con estos dos encuentros? Fito Zelaya, de hecho, ha sido el jugador referente de la selección nacional en los últimos años, casi en la última década se podría decir, ha sido el mejor jugador del Salvador en las últimas Copas Oro. De hecho, en la 2011 y 2013 fue el jugador más destacado, por lo que es un jugador de mucha experiencia, es el delantero con más gol de la selección nacional, por lo que es importantísimo lo que él puede hacer. Ahora bien, la falta de actividad que él ha tenido le puede pesar un poco, porque obviamente no ha estado jugando de forma constante en la liga estadounidense y esto le pesa, porque obviamente no viene en su mejor forma física, que es lo que él está buscando en la actualidad con la selección. En ese sentido, va a ser importante que él pueda acoplarse de la mejor forma en estos entrenos, que encuentre su forma más óptima y que obviamente con eso pueda contribuir con goles, que es lo que se espera de él. Ahora sabemos que Fito Zelaya se encontró con el gol en el último juego que tuvo con la selección. ¿Daría esto un beneficio a la misma, al azul y blanco? En efecto, los goles de Rodolfo Zelaya siempre son importantes en selección, como lo ha hecho en Copas Oro y obviamente en esta jornada de selecciones, pues en las últimas fechas que hubo de Liga de Naciones fue importante el aporte de Rodolfo Zelaya, marcó un gol importantísimo contra Monserrat de visita en esta doble fecha que se jugó en el Caribe, por lo que los goles de Zelaya siempre son bienvenidos a la selección, sobre todo porque el gol es el aspecto que más le ha hecho falta a la selección de Carlos de los Cobos en los últimos partidos. Ahora, recuérdenos un poquito para todas las personas que están muy pendientes de Noticias LPG, cuáles son esas dos fechas importantes de esos dos compromisos que aún tiene la selección con la Liga de Naciones. Sabemos que una es el 16 de noviembre y la otra el 19, pero haga la atenta invitación para todos aquellos que nos están viendo para que se acerquen a apoyar de corazón al azul y blanco. Así es, la selección tiene dos partidos importantísimos, el primero va a ser este sábado a las 9 de la noche en el Estadio Cuscatlán, el rango de precios es entre 5 y 20 dólares, este partido va a ser importante ante la selección de Monserrat y posteriormente el martes van a jugar a las 4.30 de la tarde, una hora un poco inusual para los partidos de selección nacional y también para esta jornada de Liga de Naciones. Entonces, sábado a las 9 de la noche y el martes a las 4.30 de la tarde son los partidos de la selección. Luis, y ya para ir finalizando, cuéntenos qué implicaría para la selección ganar estos dos encuentros. Va a ser muy importante, Ana Vilma, porque obviamente la selección está buscando un pase para la Copa Oro. Si queda líder de su grupo va a clasificar de forma automática esta competencia. La Copa Oro es la competencia más importante de la CONCACAF, que es la que aglutina los equipos de la zona del norte del continente, de Centroamérica y del Caribe. Por lo que El Salvador finalizando como líder, que para ello tiene que ganar sus dos partidos, se va a garantizar ese cupo en la Copa Oro, que va a ser un torneo importantísimo para la selección. Bueno, sin duda alguna, Luis, estaremos muy pendientes de los resultados que pueda obtener la Selecta en esos dos compromisos que tiene con la Liga de Naciones. Por supuesto que esperamos que estos resultados sean excelentes para que como salvadoreños podamos volvernos a sentir orgullosos de esa selección. Esperamos que así sea, que haya goles en la selección y por supuesto que haya dos triunfos importantes para también animar a la afición. Bien, Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto haberte tenido con nosotros aquí en Noticias LPG. Un gusto haber estado acá con ustedes. Saludos a todos. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana para compartirles más información. ¡Gracias!